Con el objetivo de promover propuestas de diseño sostenible y escalable, brindar mentoría y formación y potenciar la colaboración entre los sectores empresariales y el talento local, es que nace el reality show Guadalajara Disueña. La producción audiovisual busca mostrar la creatividad y originalidad de 32 diseñadoras y diseñadores tapatíos en los sectores económicos clave de la moda, la joyería y el mueble. Además, recibieron 66 horas de talleres, mentorías y asesorías en mercadotecnia, desarrollo de producto, habilidades de negocio, conferencias magisteriales y networking. Alfredo Aceves Fernández, coordinador de desarrollo económico, aseguró que proyectos como Guadalajara Disueña demuestran que en nuestra ciudad hay gente con talento, comprometida y apasionada. Los ganadores tendrán la oportunidad de llevar sus diseños a una producción y comercializar a mayor escala de la mano de líderes de la industria. Además, se brindarán incentivos financieros, ocho premios de 15 mil pesos cada uno, un premio por capítulo y 100 mil pesos al equipo ganador de todo el programa. Al estreno asistió Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara, quien señaló que la primera idea que se tuvo de Guadalajara Disueña fue para dar la oportunidad de que se generaran nuevas empresas locales, pero también para que los talentos no se fueran a otras partes del mundo. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.